Ver si hay vida atentos, levantando el asiento del pan y la verdad Vamos a nadar, con tanto el egoísmo, para que por lo mismo Reviva la amistad, emocional, cumpliendo al poderoso Al santuario perezoso, sumando a los terrenos Vamos a andar, con todas las patrias Trensadas de manera, que no haya soledad Que no haya soledad Que no haya soledad Que no haya soledad Vamos a andar, a la mitad, a la mitad Vamos a andar, a la mitad, a la mitad Aplausos Aplausos Aplausos